¿Quieres estar ideal para esta Navidad? Tienes que venir aquí a Pelucas y Postizos porque vas a encontrar los mejores trajes espectaculares con todos sus accesorios. Este es un modelo, acá tengo otro modelo con todos sus accesorios, hasta la campanita tiene, mire, espectacular. Tienes que venir a Pelucas y Postizos, vestirte de la mejor manera y vivir una Navidad excepcional, extraordinaria, súper chévere con todas tus amistades y tu familia. Así que ya sabes, no dejes de venir aquí a Pelucas y Postizos, ¿por qué? Porque Pelucas y Postizos está de moda.